Hola a todos, bienvenidos a otro video y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, continuamos con estos videos del día de hoy y pues esta es otra nota del día de ayer y es acerca de la tercera brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán, Sinaloa. En este caso, se refiere al hallazgo que se dio en un lugar que se conoce como el Potrero. Esto se extrajo de Somos el Medio, su autor es Eduardo Blas, nos lo comparte el compagavito y esta es la información. Luego de haber realizado su primer hallazgo en la sindicatura del Quelite Mazatlán, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas continuó sumando esfuerzos con los colectivos locales para rastrear puntos referenciados por los habitantes. El Potrero de Zataya es un ejido perteneciente a un municipio de Nabolato. Hay áreas agrícolas dedicadas a la producción de maíz fueron los escenarios adoptados por el crimen organizado alrededor de 2012 para vivir, además de coordinar sus operaciones, resguardar armamento o desaparecer personas, por ejemplo. Hoy en día el Potrero continúa siendo uno de los ejidos de Nabolato, productores de maíz, con la diferencia de que las actividades de los malos, entre comillas, han disminuido considerablemente. A decir, de los habitantes, dichas actividades han sido casi erradicadas sin dejar el halconeo con sujetos a bordo de motocicletas que hicieron presentes durante las labores de rastreo en esa demarcación. Desde la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda a este punto, los buscadores de mayor experiencia advirtieron que no sería tarea fácil su misión, pues el suelo de aquel ejido es un terreno arenoso similar al de la playa, suave y poroso, pero con alta concentración de salíter, lo que disminuiría el aroma para los rastreos, siendo este uno de los indicios principales para la detección de restos humanos. Visualmente el terreno se divide en dos tipos de ecosistema. Por un lado, las hectáreas verdes abundantes de milpas en crecimiento, y por otro, terrenos áridos con escasa vegetación, como si de un desierto se tratara. La manifestación de la vida y la muerte representada por la naturaleza, en conjunto con las acciones del hombre. Cabello entrecano, manos fuertes, semblante longevo y mirada serena son algunos de los elementos que describen a L.N., un agricultor que testiguó distintas actividades de la maña para hace al menos cuatro años, y quien colaboró de manera anónima para dar con el punto positivo, como se le denomina a las localizaciones confirmadas con indicios de restos humanos, proporcionados por anónimos. Alrededor del mediodía, a escasos cinco metros de la milpa, y a un costado de la carretera de terracería, el primer hallazgo en el potrero confirmó el punto positivo. 50 centímetros bajo la superficie, un cráneo con dos impactos de bala, fue la referencia principal de lo que más tarde sería las osamentas de un cuerpo casi completo. Y bueno, ahí está la información, si ustedes quieren leerla, o terminar de ver toda la información, les recomiendo que den clic en el enlace que va a estar en la descripción del programa, bueno, del video hasta abajo, y pues nos vemos en la próxima, muy buenas tardes, buenas noches, saludos.